El sistema SLED a las mutuas le facilita mucho la labor, dado que recibe una información por parte de las empresas de mayor calidad, dado que se suprime muchos de los errores que anteriormente con el sistema red tenían las empresas, como no descontarse las bonificaciones, como no descontarse el pago delegado al que tienen derecho. Y por otra parte, pues también anticipamos la información. El sistema SLED prácticamente en el momento que finaliza el plazo de ingreso Tesoría ya dispone de toda la información, con lo cual a las mutuas se la remite con bastante mayor antelación al tiempo que se la estaba remitiendo anteriormente. Esas son prácticamente un poco las líneas generales. El sistema SLED El sistema SLED El sistema SLED